Aquí tenemos ya estacionado nuestro vehículo Estamos pronto a comenzar Nuestra salida Hacia el sector de la cascada de los vientos Se encuentra En esa quebrada Ya estamos comenzando nuestra ruta Hacia cascada de los vientos Aquí en San Alfonso Una experiencia que vamos a vivir el día de hoy Por el costado de este riachuelo Y la quebrada Ya avanzando hacia la cascada de los vientos Nos encontramos con esta quebrada Una pendiente que hay que tener mucho cuidado igual Ya recomendable siempre venir con los bastones Ya que te da estabilidad los pasos Para las rocas cuando cruzas el río Y nos encontramos con esta maravilla Ya entrando a lo que es internarse acá En este lugar Oh que maravilloso mira Buena quebrada aquí eh Buena quebrada Hay que tener mucho cuidado chicos Cuando vengan aquí a cascada de los vientos Vamos a seguir internándonos Ya Más adentro Vamos vamos Bien ya internado aquí La única forma de cruzar Es meternos aquí al estero Para eso tendremos que recurrir Al cambio de zapatillas Que ya lo está haciendo nuestro amigo Israel Vengo yo Vamos a estar el olorcito Oh El olorcito papá Se armó Se armó la cosa Vamos a hacer cambio de zapatillas Entran Las otras zapatillas Y Tenemos que cruzar ahí Seguir avanzando por el aguista Bien ya estamos internándonos Con los pies en el agua Porque es la única forma De llegar a la cascada De los vientos Esto si que se está poniendo buena Esta aventura Donde tenemos el río acá El estero En un valle precioso Tenemos que escalar aquí Ahí está mi amigo Irre con el frío El agua está ahí Buena 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 Vamos a seguir aquí Está bien el aire al agua Hay que avanzar por esta roca Sale el agüita A firmarse acá De la roca llena Aquí la única forma De avanzar Esta Midiéndose al agüita Oh que precioso Mira Esto si que es internarse En un lugar pero maravilloso De la naturaleza Donde la fuerza La energía Del agua Cae desde lo alto De la cordillera Y allá vamos Donde está la cascada De los vientos Un maravilloso lugar Estamos aquí Explorando En Cairo Aventura Un lugar diferente Maravilloso chicos Contemplar este lugar Es precioso La energía que se siente Aquí en este lugar Donde estamos Internados en un cañón De rocas Y tenemos que seguir avanzando Tenemos que seguir avanzando Por este lugar Los pies están bastante congelados Porque la agüita Está heladísima Y vamos a seguir Vamos a seguir nuestra ruta Ya hemos pasado Por una de las partes difíciles Y aquí nos encontramos Con una cascada Donde tenemos que seguir Nuestra ruta Hacia la cascada Lo siento Una de las pasadas Que tenemos De este lugar Es pasar por esta estructura De madera Que se ha puesto aquí Donde hay que subir Hay que subir por ella Y continuar la ruta Que maravilloso lugar Nos encontramos Con una y otra Cascada Y tenemos que continuar Hay que continuar Pero esto es maravilloso Para tomar unas fotitas Ya nos separamos Un poco del estrés Vamos a subir La cerra Por la orilla Hasta la quebrasa Hermoso Y aquí la vemos Aquí la vemos Ahí está Nuestra cascada Hermosa Que hemos venido A descubrir Nos vamos a acercar Hacia allá En este hermoso valle Donde está La cascada De los vientos Que buena Que buenísimo Llevemos la quebrada Vamos entonces A la cascada De los vientos Este es el lugar Como más complicado De la De la bajada De la ruta Porque Está muy al borde De La quebrada Aquí Del estero Entonces Tenemos que ir Prácticamente Filmándonos De aquí De la roca Y La quebrada Se va Pero Ya estamos Llegando A nuestro lugar De destino En un maravilloso Lugar acá En el cajón del Maipo Siempre Por el borde Con mucho cuidado Acá chicos Si vienen De verdad Que hay que tener Mucho cuidado Porque la quebrada Es profunda Y Una caída Allá A la agüita No más Fusión A la agüita Vamos a continuar Muy bien queridos amigos Hemos llegado A la cascada De los vientos Un lugar maravilloso Que Ha traído Varias experiencias Con el río Con el Con el estero Ya que hemos tenido Que cruzar Con el agüita En varias oportunidades Conar tu cuidado Y ahora estamos aquí Llegando ya En los Últimos Los últimos Pasos Para Para llegar Aquí a la cascada Lo estamos viviendo Aquí En Cairo Ventura Un lugar Diferente Para compartir Con los amigos Ya va a aparecer La cascada Que le hemos prometido Allá se ve Ahí está La tenemos Ahí viene Con el sonido Del agua La fuerza Le presentamos La cascada Chicos Hemos llegado Nos hemos planteado Allí Con otros amigos Vamos a tener que pasar Por este lugar Donde cae Un poquito de agua Conar tu cuidado Señor camarógrafo Ahí estamos Ya llegando Un gran evento Un gran acontecimiento Acá chicos Lo prometido La cascada De los vientos Aquí estamos Chicos Bien Que maravilloso Lugar Vamos a hacer Un acercamiento Allá 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 Que caída Más espectacular Que buena Maravilloso Vamos a llegar Un poco más allá Porque el lente Luego se va a empezar A empañar Así que Vamos a filmar Un poquito más acá Porque ya el lente Se está empañando Y hemos llegado Vamos a limpiar Un poquito Aquí lo prometido Tengo así Como llegado Acá De los vientos Maravilloso lugar Donde se está empañando El lente Pero no me importa La energía De este lugar Aquí Es precioso Maravilloso Cuando tenemos Una caída De agua Vamos a limpiar Un poco más el lente Ahí Ahí sí Es hermoso Va bien No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!